Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 6 Estamos en la Liga Master y hoy nos toca fichar, ni más ni menos que estamos ya en el periodo de fichajes Si no me equivoco, bueno, vamos a ponerlo porque no me vaya a equivocar, efectivamente Comenzamos el periodo de fichajes, terminamos la temporada, os lo voy a enseñar también para el que se incorpore ahora Oye, pues yo lo enseño, terminamos la temporada como el mejor equipo del año, 27 puntos al final ¿Quién nos lo iba a decir? Solo un partido perdido, eso sí, 6 empatados, 7 ganados, 13 goles a favor y 5 en contra Sí, no soy muy golador, es así, vale, tampoco soy muy bueno, pero al final, mira, hemos ascendido Yo creo que gracias a esos 5 fichajes que pudimos hacer a mitad de temporada Bueno, pues ahora toca seguir haciendo fichajes Bueno, vamos a centrarnos un poquito porque hay cosas que comentar Y lo primero de ello es mirar cuánto dinero, cuántos puntos, de cuántos puntos disponemos Tenemos 20.230 y el sueldo de nuestro equipo es 9.779 Recuerdo como siempre que no podemos tener menos fondos que sueldo al final de este periodo de negociación Es decir, dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 días de negociaciones No podemos tener menos puntos que sueldo al equipo porque si no, nuestra temporada se terminará Así que, bueno, dicho lo cual, yo creo que no vamos mal, o sea, nos sobran 11.000, casi 11.000 puntos Además que vamos a poder vender a gente y además que, bueno, nosotros tenemos que regular a quién fichar y a quién no Y es aquí donde vosotros habéis entrado porque en el capítulo anterior os preguntaba yo a quién queríais fichar ¿Vale? A quién queríais fichar de la lista que yo tenía aquí ¿De acuerdo? Bueno, pues, los más votados, o sea, los tres jugadores más votados Bueno, sin duda el más votado ha sido de Guzmán, pero es que yo creo que lo habéis votado la mayoría Así que voy a tener que ir a por de Guzmán Y luego hay un cuádruple empate con Park Chuyun, con Mathieu, Kun Agüero, Tureyaya y Cristiano Ronaldo Vamos a ver, ahí ya yo creo que voy a intentar fichar al que de esos, va a estar entre esos también Al que verdaderamente me venga mejor y pueda hacerlo Todo depende también de los puntos que tenga Pero al que, por el que vamos a ir seguro, es a por de Guzmán Que a ver si lo encontramos, ¿Dónde estás? Aquí, fue el último que incluimos además Cuesta 411 de precio, o sea, de sueldo Así que, bueno, vamos allá porque parece, vamos a mirar lo de la ayuda que me viene muy bien Parece, parece, parece el relojito Que hay otro equipo en negociación, así que esto me imagino que lo encarecerá Vamos a darlo, o que costará más Ostras, pues no me deja... ¿Por qué no me deja? Sin embargo, a Silva sí será porque hay otro equipo negociando con él Pues lo tenemos jodido, ¿eh? No sabía yo que esto iba a ocurrir, así que, bueno, pues vamos a tener que ir a por otros Mathieu tampoco se puede, Cristiano Ronaldo tampoco se puede Vamos a ver quién nos queda de la lista Y quién me queda, quién me queda Park, a ver dónde está Park Park también se puede, bueno, pues vamos a por el primero Park, que yo creo que es un jugador tremendo Tremendísimo Tiene 21 años y fijaos qué números Vamos, este es titular pero indiscutible Y además puede jugar de Extremo, segundo punto y delante Así que vamos a por Park Solicitamos negociaciones por su traspaso Vamos a ver si tenemos éxito, ¿no? Transferencia 2800 2800, tío ¿En serio? Joder, macho Esto ya me jode, ¿eh? Bueno, vamos a añadir un poquito más Acepto consejos a la hora de fichar Porque creo que este vídeo voy a tener que dividirlo en dos Porque hay un partido amistoso que tenemos que jugar en medio Entonces yo creo que los fichajes los voy a dividir en dos Así que acepto consejillos de si ofrecer más o menos Cuando se trata de transferencias Bueno, yo voy a ofrecer 2950 Porque tampoco me duele tanto Años de contrato yo creo que 3 está bien Y salario sí que lo vamos a meter bastante Vamos a meterle 410 Para... 420, venga Para aprobar, vamos a solicitar Vale, primer fichaje intentado es Park Y el siguiente tenemos a Tureya ya Que ha sido otro de los más votados Y a Agüero, que creo que los dos podemos, ¿no? Tureya ya podemos Que está aquí Bueno, pues vamos a por Tureya ya A ver Sí Vale Vale, Tureya ya no tenemos que pagar traspaso Solo tenemos que pagar el salario O sea... Tremendo, tremendo Años de contrato, 50, ¿no? 4, 4, vale Porque a lo mejor después no te aceptan Solo tenemos que pagar salario, tío ¿En serio? Hostia, tremendo, ¿eh? Vale, pues salario 515 O sea, fácil, así Pero así Y solicitamos Madre mía Lo bien que nos viene Tureya ya sin equipo, macho ¿Habrá alguno más de este corte? Coño, Luis Suárez Hostia, pues Vale, a ver, espera Certo, remítete a lo que te ha pedido la audiencia, macho Eh... Tureya ya A ver, Kun Agüero ¿Dónde está Kun Agüero? No está por aquí Kun Agüero Eh... a ver, Agüero, Agüero Agüero también se puede Lo que pasa es que aquí hay que pagar traspaso Entonces, yo voy a pagar Imaginaos que me aceptan la oferta por Eh... por Park Son unos 3000 Perfecto Imaginaos que me aceptan La oferta ahora del Kun Agüero Que serían Vamos a ver Hostia, es que son 4000, ¿eh? Ufff A ver, venga Lo vamos a intentar Porque ya he dicho que voy a intentar fichar Lo que vosotros me dijeseis Y tengo que hacerlo Así que Kun Agüero Vamos a ofrecer 4200 No voy a poder ofrecer más Y de salario, pues, 90 No sé Vamos a ofrecer así O sea, son 4200 más 3000 Son 5200 aproximadamente ¿Vale? Ahora lo que tengo que hacer Ya he hecho tres ofertas De los tres que puedo Porque Matías me parece que También está Ronaldo Tampoco se puede Así que ahora lo que vamos a hacer Es irnos a mi equipo Y a intentar vender Yo recuerdo que tengo casi 11.000 de margen Pero hay que vender Y también hay que renovar Porque esto significa Renovación de contrato, macho Bueno Vamos a intentar venderlo Primero Jugadores que realmente No nos interesen Estoy intentando traer a Park Con lo cual Alguien de arriba Me sobra Puede ser Ordaz Que es joven Hulens Es bastante más mayor Aunque lo he utilizado Así que Hulens Lo vamos a intentar vender Cambiar negocio Condiciones de negociación Renovar, rechazar Es que este hay que renovarlo O sea Tienen que ser jugadores Que no tengan este simbolito Así que Bueno Pues Pues Madre mía Madre mía Madre mía A ver También he intentado fichar Son todos para Para los delanteros Lieberman Uff Uff He intentado también Así Agüero Tureyaya Bueno pues alguien para el centro Del campo Pues mira Jarich es joven Que es lo malo Pero no me voy a complicar mucho Y voy a Voy a intentar vender A lo que puedo vender Que es Jarich en este caso No me deja Pero por qué Y Stramer Tampoco Se encuentra con Menos Del mínimo de 16 jugadores Pero yo tengo más de 16 Ah Porque tengo que renovar Bueno Tengo un lío montado aquí Bueno Vamos a renovar A Mako Y Spimas Tampoco es que me interese especialmente Aunque ha jugado muchos partidos Pero ahora Vamos a intentar buscarle Un buen sustituto Bueno Yo creo que he intentado renovar a muchos Vamos a pasar de día Ojo Esto no pinta bien Esto Yo en el principal no Esto no pinta muy bien Vamos a darle A ver Vamos a ver qué pasa Vale Firmamos a Valení Dodoyo Gordaf Ruskin Todos ellos han renovado Girs en Mako Fukwe Pero Fukwe Ah que ya estaban las ofertas hechas Fukwe no se la hice No Bueno no lo sé Hulens también Park Yusun firmado Vamos Primero Primer fichaje Spimas me lo rechaza En serio Mirando también Muche también Yaya Turek ha rechazado Yagor ha rechazado Vale Pero tenemos ya un fichaje Que es Park Yusun Vale Vamos a ver los fondos Que tenemos Porque esto es muy importante Tengo una emoción ahora mismo Vale Renovación de contrato Nos queda En teoría En teoría Vamos a ver Quien ha renovado Y quien no Eh Fukwe Y esta gente Ha renovado No Si A ver que significa Esa Esa flechita Como que está más Tal No lo pone No lo pone Pero yo entiendo Que es que acaban de renovar No Yo creo Si Si Yo creo que si Vamos Yo entiendo que si Entonces Me quedaría Minanda Me quedaría Burset Dos Me quedaría Spimas tres Tres cuadros Vale Yo entiendo que esto lo ponen como para que siga sin poder venderlos Es posible Es posible que si Uff Pues está complicado entonces el asunto Vale Información de transferencias Bueno Esto ahora mismo no me interesa mucho Y lo que me interesa es esto Que tenemos un margen de casi siete mil todavía Yo quiero ir a Porture Porque Es que es gratis O sea Vamos a negociar el contrato Está claro Vamos a subirle Cuatro Vamos a ponerle 550 Vale Y vamos a dejar los años Si con 550 No me acepta Y Supongo que Tendrá que ver los años de contrato Porque ya le estoy ofreciendo Cien típico más Que yo creo que es mucho De hecho me voy a arriesgar O sea me voy a arriesgar No se lo voy a subir más No me quiero arriesgar Eso es lo que quería decir A ver Podemos Podemos negociar con De Guzmán Vamos que podemos negociar con De Guzmán Que es otro del El que más me pedíais Vamos Y un jugador que a mi me interesa Muchísimo Porque fijaos Es un centrocampista Juega de media punta Pero tiene 19 años Y mirad O sea Apunta maneras Por todos los lados Vale Vamos a ponerle cuatro años Transferencia Es caro de cojones Si vamos a poner 5.230 Vale Y salario Lo vamos a meter 4.90 Vale Ojo Tengo 7.000 de margen Vale 7.000 de margen Ahora me voy a quitar 5.000 O sea Tengo que vender Sí o sí Si no No voy a poder fichar Todo lo que yo quiero Así que Solicitamos Me estoy arriesgando Lo sé Sí Me estoy arriesgando Pero bueno Solicitamos a De Guzmán Hemos solicitado a Tureya ya Y sé que me queda Matié A ver dónde está Matié Que ya podemos Que me habéis votado Sergio Agüero Y Cristiano Ronaldo Lo que voy a buscar ahora Es a alguien más Fijaos Que no tenga equipo Y era Luis Suárez Es uno barato O sea Luis Suárez Con 19 años Es candidato ahora mismo Además que sé que lo habéis votado Luego está Silva Que tampoco tiene equipo Y es que eso me facilita mucho las cosas Porque no hay traspaso Es uno tampoco Y Alentraoré Otro que habéis votado Lo que pasa es que no ha sido de los más votados Pero sí que lo habéis votado Entonces Yo creo que voy a ir a por Alentraoré Que es un jugador Fijaos Madre mía 17 años Por Dios O sea Este Vamos a por él ¿No? Solo puedo jugar de volante Pero vamos Me da igual Porque es muy barato Solo tener que Solo tener que pagarle el contrato Que no Ya estoy hablando nivel Raya Al solo Tener que pagarle ¿Qué os parece? Al solo Vale Pues vamos a meter 430 En un principio Solicitamos también a Alentraoré Vale Lo tenemos ahí Entonces hemos solicitado a Traoré Hemos solicitado a Yaya Turé Y hemos solicitado a De Guzmán Son tres fichajes que puedo hacer Y ahora tengo que irme a ver si puedo Vender a alguien Tío O sea Necesito vender a alguien Vale Vale Ahora ya me deja Ahora ya me deja Entonces Ponemos a Yari Vamos a poner a Lothar también A transferir Vale Pues son todos los que podemos Así que Vamos a avanzar otro día más A meternos en más problemas Porque ahora Tengo 6800 De ventaja Más o menos Y a ver qué cojones pasa ahora Vamos a darle Vamos a ver qué pasa Vale Minanda renovado Burche renovado Y fichamos a Yaya Turé Sí señor Yaya Turé está en nuestro equipo De Spimas y de Guzmán Nos han mandado a la mierda Y también Alentraoré Vamos a ir a mi equipo Que es lo principal Y a por las ofertas Que tenemos por A ver Yari Chabar Que nos ofrecen Vamos a ver Nos ofrece Condiciones de la oferta Nos ofrecen 1800 Tío Solo 1800 En principio Por Yaris De momento no Vamos a ver Lothar Nos ofrecen 1400 Por Lothar Bueno es más aceptable Porque tengo otro portero Pero vamos a seguir mirando ofertas Zamenhof 747 por Zamenhof 910 Y 780 Bueno No sé yo Stremer Sé que tengo 2 1393 por Stremer 1393 Mallorca y el Feyenoord Y no me queda nadie más Entonces Es que Yaris A ver Yaris solo era una ¿No? Sí 1800 Me dan Lothar 1400 Y 1200 Lothar tiene 22 años Vale Lothar tiene 22 años Y Zamenhof Yo creo que es la venta Que voy a hacer de momento Zamenhof Tiene 32 años Pues vamos a vender A Zamenhof Por 912 Vamos a aceptar La oferta De East London Y vendemos a Zamenhof Nos queda un portero menos Y luego vamos a vender A Que a quien más Vamos a intentar vender Solo me voy a deshacer de Zamenhof Porque es que Stremer Vamos a intentar vender a Hewlands Que lo acabamos de robar Aunque me ha dado mucho Hewlands Pero bueno Da igual Fukui también Vamos a repasar Como va la La clasificación O sea La clasificación Madre mía Estoy bueno yo La alineación A ver El color que va cogiendo Vale Vamos a cambiar simplemente Jugadores Ojo que el equipo coge color Nos queda Balení Ruskin y Ibarov Por ahí Y Spimas Todo lo demás son Fichajes Así que Vamos a ver si podemos hacer Tres fichajes más Madre mía Que tensión A ver como está el calendario Porque Vale El siguiente ya es el partido amistoso Con lo cual Ahora Si avanzamos Luego sería el partido amistoso Que yo creo que lo dejaremos Para otro episodio Porque es que si no Se va a hacer un poco largo Bueno no sé como lo voy a hacer Voy a ver que hago En principio Vamos a ver Que recapacite yo La lista de jugadores Hemos hecho oferta Por Por Traoré No Nos han rechazado Nos han rechazado Voy a ir a por Traoré otra vez Porque me parece un jugador Súper interesante Ya que he puesto tantos a vender Y que vamos a vender Vamos a ir por Traoré Vamos a meterle tres años a Traoré Y vamos a ponerle Cuatrocientos Eh Ocho Noventa Vale Cuatrocientos noventa A Traoré Solicitamos Vamos a ir a por A por Luis Suárez Que está por No Luis Suárez era el que Al que le ofrecí No recuerdo si era Luis Suárez o no No lo sé Vamos a ver Quién fue el otro De estos que no tienen contrato Porque no me suena Luis Suárez Pero Vamos a mirar Pues igual si que era Luis Suárez Sí Suárez que queda Que está aquí Y no sé si hay algún otro Sin contrato Bueno está David Silva Es otro de los que habéis votado también Bueno Vamos a ir a por De Guzmán Que es el que habéis pedido Y otro de más Por cierto que me interesa mucho Así que Metemos Cinco mil trescientos Vale No meto más Le meto cuatro años Y Le metemos Quinientos Setenta y cinco Son cinco mil Que me voy a gastar Ojo eh Lo solicito Y luego vamos a ir En este caso Si vamos a ir a por Silva Que me viene bien por espimas Vamos a ir a por Silva Vale Otro de los que habéis votado por cierto Tres añitos Bueno Silva Veinte años Madre mía Y Salario alto Vamos a poner Noventa y cinco Noventa y nueve No llegas a quinientos David Lo siento Vale solicitamos Perfecto Y le vamos a dar Ya a buscar por el tema Del dinerito Uno dos Serían tres fichajes Vamos a por Luis Suárez También va Vamos a ver que pasa A ver si podemos fichar a Suárez Que sería tremendo Vamos a poner tres años Y quinientos Venga Tú Luis Si llegas Venga Quinientos ahí No pagamos traspaso Uff Yo creo que me estoy metiendo En camisas de once varas Pero bueno Quién sabe Vamos a darle Y a ver que sacamos En claro A ver Que pasa Que me digas que ha pasado Hostia No 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 ha salido nada A ver Ajax No No Mi equipo Hostia No he comprado a nadie Que ha pasado Vale vale Está el partido antes Cuando termine el partido Es cuando Bueno Ocurrirá Lo que tiene que ocurrir Entonces Que os parece Yo creo que voy a hacer Yo creo que voy a hacerlo así Voy a jugar El partido Es un partido intrascendente Totalmente intrascendente Simplemente amistoso Lo voy a jugar Creo que lo voy a omitir del vídeo Creo Creo Y continuamos Con los fichajes No sé si Yo creo que es lo mejor Porque un partido de estos Tampoco creo que sea Demasiado Interesante Pienso Pienso Entonces Lo que voy a hacer Yo creo que es Es eso Es simplemente Jugar el partido Saltarlo para que no lo veáis Y continuamos Con los Fichajes A ver Vamos a Vale Bueno pues He terminado el partido Con el Chelsea Ya he terminado Y esto es lo que ha ocurrido He perdido 1-0 Resultado intrascendente para mí He dado la talla La verdad Porque 1-0 con los jugadores Que tiene el Chelsea He tenido ocasiones Ellos han tenido menos que yo En fin Ha sido así Pero hemos fichado A Silva Como estáis viendo A Luis Suárez Y hemos vendido A Zamenov Perfecto Espimas Alentraore y de Guzmán Rechazados Es decir Espimas no quiere renovar Alentraore parece que no quiere venir Y de Guzmán parece que no quiere venir Así que continuamos desde aquí Continuamos desde aquí Y bueno Nos queda Espimas por renovar Y Espimas por renovar Nadie más Así que Tenemos un margen De 7.000 Casi todavía De 6.000 y algo Y eso es porque No Todavía No No quiere venir El señor El señor de Guzmán Que es el fichaje Que quiero hacer Porque es el fichaje Que vosotros me pedisteis Vale Vamos a ver ¿Qué más podemos vender? A ver Espimas no quiere renovar Me va a dar igual Que no renueve En fin A ver Gearsen tiene una oferta Gearsen tiene oferta Vamos a ver Y tiene dos ofertas Ojo Ojo a la oferta De De Gearsen Que me hacen por Gearsen Me dan 795 Y me dan un jugador Que parece que estaba valorado En 4.900 ¿En serio? Es una broma ¿No? Madre mía Y luego me dan 1300 O sea Yo creo que está claro ¿No? Se quito 795 A ver Imagino ser un jugador veterano No Pulpintidos Pero están Están tontos Empecéis Están tontos ¿Cómo hacen eso? Sí, mucho mejor ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? Tío Lo que pasa es que es un delantero centro Pero bueno ¿Será Chuck Betatz? No Que digo yo Esa es una jugadora de tenis ¿Qué estoy diciendo? Vale Pues vamos a aceptar esta oferta Porque además nos dan casi 800 Y bueno Eso sí Voy a tener que ir a por un defensa Eso sí Pero voy a aceptarla Porque son 800 más Dios Que me cargo el mando Y además nos dan un jugador Sé que igual me estoy cegando por eso Pero sí Vamos a aceptarla Y qué más Tenemos oferta por Mako Vamos a ver Y vamos a intentar renovar a Spimas Pides 440 Pues te voy a dar 442 Y dos años No más Amigo mío Vale Entonces Vamos a ver Yaya Turé Lo podemos quitar de la lista No me deja hacer nada Sí, borra de la lista Porque ya lo hemos fichado Vale Lo borramos Perfecto Vale Yo sigo yendo Voy a seguir yendo a por de Guzmán Porque es el fichaje que solicitasteis Y hay que ir a por él A saco Entonces Vamos a poner 4 años Vale Vamos a poner 5400 O sea Y me estoy pasando mucho Y le vamos a poner 550 Es que ya más Es un poco locura ¿No? Ya es sueldo de crack 500 Venga va Un poquito más 560 Me la juego ¿Soy agarrado? Un poquillo Sí ¿Quién no? Vale Silva está contratado ¿No? Negociación de contrato Sí Silva está contratado también Con lo cual Bueno Luego los borro Luego los borro Vale Lo siguiente Es Matié Vamos a ver si Matié Nos hace un poquito de caso No sé dónde está Matié Matié, 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 Matié Matié Amigo Matié Igual lo han fichado Matié No, está aquí Lo que pasa es que Matié es bastante caro Matié es un poco caro Y entonces vamos a intentar Alain Traoré No nos hace caso Voy a seguir intentándolo Con Alain Porque es un jugador Que puede venir muy bien 4 años Y 4,90 Vamos a meterle ahí Al chaval Y vamos a ver otro Que no tenga equipo también Porque es que Eso nos viene de perlas La verdad Nadie más Sin equipo Nadie más Entonces lo que vamos a hacer Es como quiero fichar a saco Voy a volver a esta lista Sin lugar a dudas Voy a volver a esta lista Pero vamos a buscar jugadores Que no tengan equipo Que hay muchos Hay muchísimos Entonces vamos a ordenar Por salario Está claro Y nos vamos a ir a la primera página Y bueno Pues fijaos Los jugadores que tenemos aquí Esto ya es para Bueno, bueno, bueno Esto es Hay material aquí Bueno Vamos a centrarnos en lo que necesitamos Que yo creo que es un defensa Vamos a intentar a dorado Por ejemplo Espérate, espérate Que no lo he mirado Siquiera Hostias Da 28 Pero bien, eh Da 28 Pero bien Yo creo que sí, ¿no? Puede jugar de volante Sí, yo creo que sí Vamos a ir a por dorado Venga Vamos a intentarlo Vamos a intentar pagar Lo mínimo posible O sea, a ver Quiero decir Algo tenemos que ofrecer Tres añitos Solicitamos Vale Un defensa por ahí Un portero Necesito un portero Venga, vamos a intentar Arby Patricio también Portero también por aquí Vamos a ir reforzando Esas posiciones Y vamos a hacer la misma oferta 404 Y tres años Vamos a meterle cuatro Arby Patricio que es joven Vale Tenemos defensa Portero Esto está intentando Reforzar posiciones Vale Para tener un equipo completo Eh... Mira, 10 de serio Vale, delantero tengo a Lía Tengo a Castolo He traído a Luis Suárez Eh... Vamos a por otro Nos han cedido a uno Nos han cedido a uno Si es verdad Pero vamos a intentar A otro Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno A ver Joder, que cosas más interesantes Como me están volando Fichar, eh Seguimos buscando Sinamapo en gol Ojo Ojo este Ojo este Me acuerdo Este hay que ir a por este 93 de aceleración Madre de Dios Bendito Este hay que ir a por este Segundo punta Vamos Ah, bueno No, añadir a la lista Pero Negocio el contrato No me deja Ah, vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Bueno, ya está Si es que eres avaricioso Oferto Sí, eso sí He puesto a vender a todos Los que tal Eh... Vamos a vender a Youga También Bueno, Minanda Lo vamos a vender ¿No? No puedo tampoco Puf Puf, 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 puf Que he puesto un montón Vamos a pasar Vamos a pasar de día Que nos quedan bastantes Fijaos, estamos aquí Estamos todavía aquí Nos quedan cuatro días Así que vamos a Avanzar A ver Ah, dentro ahora Lo tenemos Vale, Spima renovado Dorado lo tenemos Rui Paticio lo tenemos Mako se va Fuku se va Kirsten se va Seguro se va No hay manera con The Guzman Pero el pedazo de equipo Que estamos haciendo creo Vamos a ir a alineación Porque el equipo Que estamos haciendo ya Es bastante Bastante tremendo Bueno Me estoy dando cuenta De que lo que me puede faltar Es un central por aquí Aunque Valení Es solvente Pero me hace falta un central Para que esté a la altura De Mika Richards Vale Un central me falta por ahí Y me faltaría quizá Un media punta Para hacer competencia En Yorgo Que es un buen jugador Pero hay que meter Un media punta ahí Yo creo que poco más Y luego dependiendo De lo que venda ¿No? Dependiendo de lo que venda Eh... Hay que ir a por uno O a por otro No sé si tendré más ofertas Mira Ordaz Oferta A ver Tengo dos Bueno Ordaz La oferta es buena Así que Ordaz se va a ir Porque es que no va a jugar Es que no va a jugar Así que me van a dar Dos mil Aceptamos Están dos usuarios Y demás Y no hay nadie más Yoga Yoga lo quiero mantener Stremmer Dios Es que no sé yo Miranda Miranda lo quiero vender Anotar como jugador A transferir Sí Sí porque es que no va a jugar Nada O sea Pero nada Va a jugar Nada de nada Y vamos a ver los puntos Que me quedan Que esto es importantísimo Bueno me sobran puntos ¿No? Me sobran puntos Porque estoy fichando Jugadores Que no cuestan nada Y ahora lo que quiero es De Guzmán O sea Lo tengo entre ceja y ceja De Guzmán tiene que venir Y ya que nos sobra Pues yo creo que vamos a ir A por Matié Vale De Guzmán Eh... Solicitar negociaciones Para traspaso Sí Venga Vamos de nuevo Años de contrato Vale Si me pone 3 Voy a dejarlo en 3 Vamos a poner 5600 Eh Ya me la estoy jugando Bastante Y salario Pues le voy a poner Un salario alto 599 Vale Solicitamos Sinama Pon gol Es un jugador Que quiero Sí o sí Ojo que vamos a estar En primera Y necesitamos reforzar Eh... Sueldo alto también 560 Por ejemplo 4 añitos ¿Cuántos años tiene? 22 Sin 4 añitos Yo creo que está bien Solicitamos Y luego Bueno a Silva ya lo tenemos Lo que vamos a hacer Es borrar de la lista Eh... Y luego vamos a ir a por Matié Que es otro de los que me pedisteis Y que Parece que tengo suficiente dinero Como para hacer el traspaso O intentarlo Así que vamos ahí Hostias Hostias No sé Eh... Uf Me vais a permitir No me vais a permitir Si me vais a permitir Que de este No lo intente con Matié ¿Vale? Porque No me quiero quedar Sin pasta O sea No me quiero quedar sin pasta Estos ya los eliminamos de la lista Al entra ahora Y lo hemos fichado Perfecto Madre mía Que pedazo de equipo Que estamos montando Venga Avanzamos Ya queda poquito de negociaciones Firmamos a Sinama Pongol Vendemos a Ordaz ¿Y por qué de Guzmán no quiere venir? Tío No entiendo por qué de Guzmán No quiere venir a mi equipo No lo entiendo O sea Seguimos teniendo Es que tengo 14.000 ya De... Que me sobra O sea Tengo 14.000 Vamos a... Hemos firmado a dos más O sea Es que esto ya es un equipo Ojo eh Esto es un equipo Hojaldre Sinama Pongol es titular ¿No? O sea Yo no sé ni quién está Pero me da igual O sea Elía es este Park Chuyung Es este Yo creo que por Elía ¿No? Y así Sí, sí Vamos a jugar así Madre mía Sinama Pongol Madre de Dios Y luego ¿A quién otro Hemos fichado? ¿Alguien más Hemos fichado por ahí ¿No? Y ahora No, pues igual No he fichado A nadie más Sinama Pongol Nada más ¿En serio? Sí Parece que sí Ah, será alguno Que he vendido Vaya equipo eh Eh Bueno, pues No hay manera De firmar a De Guzmán Lo voy a seguir intentando A ver cuánto nos quedan Nos quedan muy poquitas jornadas Muy poquitas jornadas Entonces Vamos a ir a Estoy nervioso eh Vamos a ir a por A por De Guzmán De nuevo O sea Sigo con él Entre ceja y ceja Bueno Sinama Pongol Fichado Lo borramos De Guzmán Es que no sé muy bien Qué poner Eh No sé muy bien Qué Qué poner Salario A ver 600 Yo que sé O sea Ya me estoy pasando mucho Pero Y aquí vamos a poner Pues 5.000 5.900 Voy a dejarlo así Y yo creo que Tres años Eso Yo creo que eso No está fallando Ojo Estoy ofreciendo 6.000 Ya eh Así que Bueno Y voy a intentar Eh Quizá Matié Sigo con Matié Tengo 14.000 De sobra Ahora mismo estoy ofreciendo 6.000 Así que Debería darme Eh Vamos a ofrecer Vamos a ofrecer 7.000 Lo que sé Vamos a poner 7.196 Vale Años de contrato Me piden 5 Voy a dejar 5 Y salario Pues 650 Empiezo a tener Salarios altos Empiezo a tener salarios altos Ya Ofrecemos también Por Matié Y vamos a mi equipo También Porque no me puedo dormir Lo que tengo que hacer Es seguir vendiendo Por si acaso Hillens tiene 1.600 Acepto Acepto la oferta De Hillens Y 1.600 Más Y sigo vendiendo Y Y como he fichado A quien he fichado Necesito vender Delanteros Pero es que No quiero vender A Castolo La verdad que A Castolo No quiero venderlo Pero puedo vender A este señor ¿No? ¿En serio? O sea Me lo dan Y lo puedo vender Pues voy a intentarlo Porque es que A ver No es tan joven Me lo acaban de dar Y tengo delanteros mejores Y aquí pues Vamos a intentar Vender a Espimas también Porque Tengo alentraore por ahí En fin Yo creo que tengo margen Vale Perfecto Pues nada Lo tenemos así Vamos a seguir avanzando En el tiempo Vamos a darle aquí Estoy nervioso Aunque no lo creáis Estoy bastante nervioso Heulens Vale Vendemos a Heulens Pero no hay manera De fichar ni a De Guzmán Ni a Matías Vale Nos quedan solo dos jornadas Para fichar Con lo cual Yo creo que Lo más inteligente Es ya intentar Cerrar algún fichaje Que se pueda hacer Porque parece que De Guzmán No hay manera O sea Yo lo voy a seguir intentando Hasta el final Vale Pero no entiendo muy bien A ver A ver negociaciones de intercambio Yo que sé A lo mejor quieren Intercambiar Y Pues aquí metemos Vamos a meter a Jarich Sí Ahí está Vamos a meter a Jarich Y Vamos a ofrecer Pues yo que sé Vamos a ofrecer bien Metiendo a Jarich Vamos a ofrecer Dos mil por ejemplo Cuatro años de contrato Y sueldo de seiscientos once Así Con Jarich Ojo A ver Estoy gastando dos mil Vamos a volver a ir a por Matías Y Matías Voy a seguir intentándolo Con dinero Entonces Vamos a optar por Siete mil quinientos Casi seiscientos Y Así Venga Solicitamos Y me voy a ir a la lista También Jugadores De estos que no cuestan nada Aunque no sé si intentar algo por aquí Es que claro Todo aquí cuesta Y Y sé que puedo Mierda Sé que puedo intentar Buscar Jugadores Que no cuesten nada Y Y que me vengan bien Entonces voy a poner por posición Voy a buscar ese central Vale Vamos a buscar ese central Que nos pueda venir bien Por Valení Realmente que merezca la pena también ¿No? Mira Por ejemplo Esto ya me gusta bastante mal Que Raúl Albiol Además Raúl Albiol Vamos a mirar un poquito más Guadou Bueno también No tan joven Yo creo que Raúl es joven ¿No? Aquí Veintiuno Raúl Albiol puede ser la opción De hecho de momento Es mi primera opción Del Aní Pues tiene oferta Venga Vamos a por Raúl Albiol No vamos a buscar mucho más Negociar contrato Sí Y Años 3 Y Pues 514 Vamos a solicitar Vale Y yo creo que ya nada más ¿No? Por hacerme falta Yo creo que no me hace falta nada más Así que Vamos a avanzar Otra vez De nuevo A ver qué pasa Por favor De Guzmán En serio tío De Guzmán firmado Sí señor Por fin tío Por fin Fichamos a Zocundán El fichaje que más me habéis pedido vosotros Está fichado Y yo creo que he cumplido Porque tengo a De Guzmán A Tureya ya Que era uno de los que empataba Fichado También Y a Park Que era otro de los que empataba Es decir He hecho los 3 fichajes Digamos que me habéis pedido vosotros Luego estaba también Mathieu que había empatado Agüero y Ronaldo Pero esos son yo creo que ya Inalcanzables Mathieu No quiere saber nada Y Raúl Albiol Tampoco Vale Ah ya está Ya se ha acabado todo Puntos retenidos No fastidies Hostia pues se ha acabado Vaya pensé que tenía más jornadas A ver tío Que me habéis hecho Pues sí Ah estamos en el último día No no Estamos en el último día Hostia no Pues no sé Un poco raro Yo pensaba que este día contaba Pero bueno Pues sin extremis Hemos fichado A De Guzmán La alineación queda De la siguiente manera Que vamos a hacerlo Así yo creo que Raúl Albiol va a ser titular Vamos donde está Raúl Raúl Albiol Hostia donde está Albiol Por qué no está Albiol Ah que porque no lo he fichado Coño Que pasco tonto Al que sí he fichado Es a A De Guzmán Vale Pues De Guzmán En principio por Enyorgo Y es aquí Ya tenemos al media punta Que queríamos Es que la diferencia Con Enyorgo es brutal Es que ahora tengo Un equipazo Pero Pero tremendo Hombre no me puedo comparar A otros Pero tremendo Tremendo Y nada Pues vamos a tener que jugar Con esta defensa De Mika Richards Valení Y es algo Que no me gusta demasiado La verdad Que es algo Que no me gusta demasiado Ahí he cometido Un pequeño error Aunque no sé Si tengo tiempo Para 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 corregir Vamos a mirar A ver Tenemos a stremer Para jugar Por ahí Tenemos a stremer A ver Si alguien más Liberman Le he cagado Ahí con los centrales Le he cagado Le he cagado bastante Porque no hay nadie más Que pueda Que pueda jugar Bueno Pues tendrá que ser así En principio tendrá que ser así Voy a intentar De todos modos Voy a intentar Hacer otro fichaje ¿No? Vamos a intentar Ir a por Bueno Tenemos De margen Mil Dos Perdón Dos mil Doscientos cuatro Entonces Yo iría aquí A buscar Vale Busqueda por grupo Y no me va a dejar ¿No? Por ejemplo Si hago No No me va a dejar Bueno pues Una pena Una pena Porque me he quedado ahí A las puertas Pero bueno Hemos hecho Este pedazo de equipo Que estáis viendo En pantalla Que es Rui Patricio Nos tenemos que quedar Con Valení Luego está Micarrichas Nache Decal Dorado Yaya Touré Silva Guardado De Guzmán Sinamo Congolipar Chu John Eso sería En principio Para mí El equipo titular Pero ojo Porque dejo Fuera A Enyorgo A este A Balace Vamos a llamarlo March Balace No sé Como llamarlo Así Que me lo han dado Directamente Dejamos fuera Alentra Ojo Dejamos fuera Elía Que ha sido clave En el ascenso Absolutamente clave Dejamos fuera Luis Suárez De momento Y dejamos fuera Bueno A esos jugadores Es decir Uno Dos Tres Cuatro Y hasta cinco jugadores Que hemos fichado En algún otro momento Están en el banquillo ¿Me falta algo más de banquillo? Sí Pero tengo banquillo Por lo menos Para tener soluciones De hecho Castolo No Castolo Es que no entra Ni Castolo Es que Castolo Por este Sí Venga Vamos a meter a Castolo Por este Y bueno De momento me quedo con esto Hay dudas De Alentra Orell De Luis Suárez También que puede entrar En fin Muchas dudas Pero fijaros Que equipo tengo De verdad Tremendo Así que Nada más Yo creo que Vamos a despedir aquí El episodio Os voy a enseñar Ni más ni menos Que el calendario Para que veáis Cómo empezamos la temporada Que empezamos contra el No, no Cómo empezamos No Vamos a darle Parece que ya las negociaciones Pues ya no van a ningún sitio El balance Lo tenemos Bien Lo tenemos Perfecto Así que Avanzamos Ahí, ahí Mira, mira, mira Vamos a comenzar La temporada En Liga B División 1 Participan 16 equipos 30 partidos de ida y vuelta Descienden los dos equipos Pero clasificados Bueno 30 partidos de ida y vuelta Es un poco extraño O sea 15 y 15 ¿No? Vale Vamos a darle así ¿Vale? Para clasificarse Para el campeonato de Europa Unos cuatro mejores A los mejores equipos De las cuatro ligas ¿Cómo clasificarse? Primer y segundo Puesto Vale Y del tercer al sexto Para la fase eliminatoria Bueno Vale Perfecto Y aquí es De uno al campeón Vale Campeonato de Europa Bueno Ya lo iremos viendo después Verificar desarrollo del jugador Vale Estamos viendo Que por ejemplo Rui Patricio Ha subido unos puntitos Vale Ni ha bajado Es que claro Me he confundido ahí Sube también Mika Richards Sube Nach Decal Bueno Nach Decal O sea Sube Pero de una manera Brutal O sea Está a cuatro puntos Por habilidad Dorado se queda igual Se queda igual Yaya Touré También Silva Guardado sube Que siempre viene bien De Guzmán se queda igual Igual Si no me pongo el Park Chuyong También Lothar sube Pues mira que bien nos viene Lieberman sube también En Yorgo sube bastante Ruskin Ruskin sube mucho Castolo baja Sube también bastante Dodó Baja Espimas Al entrador se queda igual Baja Minanda No nos hemos podido deshacer de Minanda El veteranísimo Luego tenemos a Elia Que sube bastante La verdad que ha subido bastante Luis Suárez se queda igual Ibaroff igual Stremer Yoga baja Burchett se queda igual Vale Pues así Bueno Perfecto Y ahora sí que ya podemos ver El calendario Que nos toca Pues primer partido Mallorca Segundo Valencia Madre mía Está la jornada Después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En la 9 Tenemos Copa Y en la 10 llega el Barça Y cerramos casi con el Madrid O sea Casi cerramos con el Madrid Bueno, bueno, bueno Madre mía Lo que nos espera En fin Pues este ha sido el episodio Bastante largo Espero que os haya gustado igual Igualmente Y os lo dejo con la alineación Que Con la que jugaremos El primer partido Si no hay Cambios Así que Ahí lo veis Luis Patricio Valenímica Richards Natchel Cal Dorado Yaya Turia Silva Guardado De Guzmán Cinema Pongol Y Par Chuyung Espero que os haya gustado Como siempre recuerdo Que abajo a la izquierda Tenéis el botón Para suscribiros directamente Al canal Si no lo estáis Y así no perderos ningún vídeo De los que subo A la derecha A la dirección de Twitter Para que me sugáis Me sigáis en Twitter Y os enteréis de todo lo que hago En todo momento Y podéis dejar un like Si os ha gustado el vídeo Hasta la próxima Chao